Ahí nomás tiene que quedar ahí, si vos lo chocaste, ahí nomás quedaste. Paralo, paralo, paralo. Déjalo como estaba. Ahí nomás tiene que quedar como estaba él. Mira cómo ven y la llamo a todos los países más. El auto tiene que ir a disposición. Acá es la posición que le da el auto. Otra razón, pero lo estamos haciendo responsable del choque. No lo estamos haciendo. No puedes retirar el auto. No para que saque el auto. No puedes sacarlo al auto, tenés que dejarlo acá donde chocaste. La otra tuviera. La titi, la la embarazada. ¿La casa de la casa? ¿Por qué se va para allá? No te quedas. Mira, mira, mira. Mira como abuelo, ya. ¿Sí? ¿Sabes lo que se va a hacer? Sí, qué raro. No lo vi. No, no me ve. No, no me ve. No. No, no me ve. No, no me ve. No, no me ve.